Música Buenos días Padre, bendiciones Para que por favor no hable respecto a lo que sucedió este fin de semana Sobre los pedidos de Loma Miranda Que hubo un desorden ambiental allá arriba Eso no tiene punto de comparación Ahora bien, son muchos elementos Ahora bien, yo te puedo hacer la descripción Le puedo hacer la descripción para que la gente entienda Tú llegas a ese lugar ahí Que no es en Miranda como dices Sino que es ahí frente al hospital traumatológico Profesor Juan Bosch En El Pino Está en la zona de amortiguamiento de Miranda Tú entras ahí y de repente tú llegas Y ves Una rumba de material Y una situación inenarrable Pero a menos de 100 metros Y esto que hay que prestar atención Son una torre de alta tensión Ya con el bulldog prácticamente debajo de ella Esa torre se cae Y la desgracia que hay A nivel nacional no tiene punto de comparación A mano derecha Tú de repente de un árbol grande De una ceba De más de centenarias A los pies de la ceba Tú te encuentras una cañada seca Y más adelante tú ves una cantarilla Por lo tanto, ¿eso fue preparado? ¿Cómo? Eso no fue a última hora Ya entonces que Con base a un supuesto permiso Un supuesto permiso Para limpiar Espérate Si tú de un permiso Quien sea de un permiso Y medio ambiente tiene Además del permiso Tiene unos inspectores Y tiene Unos técnicos de medio ambiente Que lo que tiene que hacer Es mandar primero A investigar Qué es lo que se va a hacer Y después que se dé el permiso No después que está la vaina hecha Salir a justificar cosas Así no se puede Padre, ¿cree usted que Orlando José Mera Tenía conocimiento Sobre ese permiso Y lo que se iba a hacer ahí? Sí, ojalá que lo tuviera Que tuviera conocimiento Porque si tiene conocimiento Es tan, tan, tan culpable Como el que dio el permiso Yo creo que no Yo creo que no Que eso fue Porque Allá hay muchos trucos La maquinaria que trabajaron En la maquinaria de la agricultura Que están allá todavía ¿Tiene conocimiento de agricultura Sobre ese caso? Porque la maquinaria que vimos allá Ciertamente son de agricultura Padre Tú tienes que tener mucho poder Para tú entonces ir Igual tú una maquinaria De una institución del Estado Hacer una cosa particular ¿Cree usted entonces Que aquí en La Vega Pablo de Moya Tenía conocimiento De que esa maquinaria de agricultura Estuvieran en el lugar de los hechos? Si Pablo no lo sabía Los zúculos que están alrededor de él Porque le apretaron la máquina Y dieron autorización Para que la máquina fuera allá Y le echaron combustible Del dinero tuyo, mío Y se fueron a trabajar En nombre tuyo En nombre mío A desbaratar lo que es de todo el mundo Por lo tanto, espérate Es una cosa seria Eso no es una cosita Ni que destituyeron No Ahí hay que buscar Todo el que se prestó Para esa vagabundería Desde el permiso amañado Que tenía que haber Una investigación previa Hasta las maquinarias Que fueron prestadas Quién la prestó En qué condición la prestaron Y qué pasó pues En ese lugar Y después El máximo culpable De eso Que es El que Supuestamente buscó El permiso Para Una Una limpieza Tiene tanta fuerza Tanta incidencia El búscaro Que consiguió Ese permiso medio ambiente Para talar todos esos árboles Aquí en este país Todo es posible Tú por debajo Tú no No puedes Creo usted padre Que hubo dinero Por abajo ahí Pero bueno Acá Cómo tú vas a llevar una maquina Así Cómo tú vas a hacer una desgracia Así Si tú no pagas En este país Por Dios Eso no tiene punto de comparación Gracias padre Está bien Dígame más de todo